Buenas tardes. Disculpa por estos días ya que está ausente, está un poquillo pasisillo, pero bueno, voy a ver cómo está la partida esta del cooperativo. Le he mandado un mensajito aquí a este hombre, a ver si lo leen. Y claro, a todos no le puedo, a ver, vale, y al Riu, espérate un momentillo, voy a cambiar un momento la escena y le voy a mandar por aquí porque este normalmente por aquí lo suele ver. A ver, aquí. Vale, me vengo aquí, me vengo aquí, esto lo cierro, esto lo abro y ahí. Bueno, a ver, día 17 hasta el 21. Venga. Ay, la gata, qué mal que es. A ver, vamos a dar pausa, un momentillo. Perdón. Hay mucho ruido en la calle. Pero bueno, se entiende, verano. Bueno, pues a ver, son las 9 de la mañana, ¿yo qué tengo por aquí? Yo tengo una de nivel 9, de nivel 4 a 9, 9, 9, 9, 9, 9. Vale, entra. Vale, el canario, ahora después dice que viene. Estos los botiquines del abuelo, de haberlo hecho. Y aquí que más hay, nada, vamos a guardarlo en medicina. Ahí. De venda como voy, voy bien. De analgésico, bueno, puedo dejar. Yo cuando llevo 6 o 7 me sobran. Y siempre es bueno que esta gente tengan aquí. Vale. A ver que yo vea esto. Vale, comida y llengo. Y tengo aquí, vale, y bebida también. De comida estoy bien y de bebida también. Bien, voy a comer algo. Voy a tomar un de esto y me voy a beber un de esto mismo. Mi abuelo no me ha hecho comida y bebida. Creo que sería lo suyo. Ruerto y la bebida aquí. Vamos a poner aquí bebida. Bebidas, ¿vale? Y mejor las pongo aquí, las bebidas. Vale. Ahí. Bien. Y aquí pongo lo del huerto. Incluso esto. Espérate. Sí. Huerto, pues mira. Esto, 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 esto. Esto creo que lo tiene él en bebida. Esto. Vale. Esto aquí. Vale. Y aquí tiene ingredientes. Y aquí le voy a poner latas. Que la otra vez fue así. Se lo hizo así. Porque llegó un momento en que esto tenía aquí tantas latas que no le entraban, tío. Y esto se lo pongo ahí en latas. Vale. Y esto de aquí. Esto lo tiene él como ingrediente, ¿no? Claro. Como ingrediente, no como bebida. Como ingrediente de bebida, sí. Y ahora aquí latas. Pues hacemos así. Metemos todo esto aquí y ya está. Y esto ahí. La olla ahí. La olla, no sé para qué la tiene ahí. La olla aquí en útiles. La olla en útiles como las parrillas y todas las demás cosas. Vale, vamos a ver qué hacemos. Lo había mencionado por ahí Don Papa. Y me ha seguido también Moco Power. Gracias. Vale. A Inux. También gracias por tu follow. Y Nomesteu5. También gracias por tu follow. Y gracias por esa sub de hace cuatro días. Que como no he estado, pues no me he enterado del abuelo. 37 meses ya. Muchas gracias a todos, tío. De corazón. Por apoyar ahí a las radas. Y venga, vamos a ver. ¿Qué hacemos por aquí? Yo tengo comida, como he dicho. Tengo bebida. Llevo esto, llevo lo otro. Aquello más para allá. Me voy ahí. Esto porque está tan oscuro, tío. Yo me parece a mí que esto... Si lo pusiera... No sé si yo si lo pusiera aquí, iría mejor. Pero esto no lo puedo coger, ¿no? Sí lo puedo coger. Espérate, a ver. Lo intenta poner. Ahí. ¿Cómo la pone el abuelo? Ah, la gira, ¿no? Ahí. Ahí. Yo creo que ahí es mejor porque alumbra todo. ¿Lo ves? Se ve todo. Vale. Y aquí las cajas no las molesta. Bien. Vale, vendedor. Hay cuatro cositas para vendedor. Y esto de aquí, a ver si encuentro un magnum, tío. ¿Y qué llevo ya por aquí? La llave, ¿vale? Tengo que arreglar algunas cosillas, pero bueno, pueden aguantar las herramientas que tenemos. Vale, la pintura. Esto sería útil, es no más que herramienta, ¿no? Pero bueno, ahí va. Ahí mismo estaría. Y voy a ver qué hago por ahí. Voy a ver qué hago por ahí. Es que hay muchos todavía de madera que los tengo que sustituir por hierro, pero estoy esperando que se rompan y cuando se rompan los voy sustituyendo. Por eso le he dicho a esta gente que no los reparen. Vale, bien. Pues venga, los hornos, no le he echado una mira a ella tampoco. Y esta fila de aquí está todo reventada y le faltan de... Mira, por aquí ya voy a traer alguno, los voy a poner. Voy a ver los hornos, que también los llevo sin mirar un tiempo. Vale, esto está todo parado. Por lo que veo, a ver qué tengo de fragua. Tengo muy poco material para quemar. Pero podría ir quemando, por ejemplo, esto. Aquí, que se acide 50 minutos. Aquí vamos a quemar hierro. Y un poquito de arcilla. Vamos a coger la mitad. Y vamos a ponerla aquí. Ahí. Y vamos a coger... Y vamos a ponerle un poquito de madera. Aquí. Vamos a dividir esto así. Y así. Y le metemos 36 minutillos. A esta le ponemos... Podemos ponerle plomo. Por ejemplo, aquí le ponemos... Un poco tiempo. Esto le vamos a poner 3 minutos. Un minuto. Yo creo que con un minuto lo quema. Y esto de aquí, pues le vamos a meter el latón. Que lo vaya quemando. Y le ponemos 10 minutillos. 18 minutos. Yo creo que de aquí le sobra la mitad. Yo creo que con 5 minutos ya tiene de sobra para esto. Vale. Aquí lo que puedo hacer es ponerlo aquí y meter arcilla. O la mitad de arcilla aquí y la mitad aquí. Pero es que esto se va para allá. Bueno, mira. Lo que voy a hacer es meterle 10 minutos. Y ahora cuando se pierda esto le divido la arcilla. Igual que aquí. Le meto 10 minutos. ¿Qué hace? Le meto 10 minutos. Y ahora cuando se acabe el resto. Divido la arcilla. Lo mejor que puedo hacer es hacerlo así para que se haga rápido. Y la arcilla la ponemos aquí. Vale. Vamos a ver. Las mesas químicas. Esto está todo bien porque no estoy haciendo nada. Tenemos aquí cemento pero hace falta. Es que hace falta mineral, tío. Falta mineral. Y esto por ejemplo que tenemos aquí genjito. Y aquí por ejemplo está río. Aquí río y aquí genjito. Por lo que vamos a hacer es nos vamos a trasladar nuestras cajas. Vamos a hacer algún sitio a ellas. Porque aquí río y aquí genjito no me gusta a mí esto tan... O todo aquí junto. Por ejemplo aquí motor. Médico. Vale, a ver. Espérate. Ryuki y motor aquí. En vez de genjito. Sí. Aquí en vez de genjito motor. Aquí motor. Motor. Vale. Y aquí genjito. Y aquí genjito. Vale. Pues venga, el ejército pongo eso. Y el motor pongo esto. Vale. Y lo demás así lo pasamos. Bien. Lo veis. Y entonces está Ryuki y el ejército juntos. Y si hay que hacer falta poner otro más porque se lo ponga aquí. Decoración pues lo pasaríamos allí. Y ya está. O le hacemos otra caja o lo que sea. Vale. Esto está todo bien. Madera para fragua. Gasolina. En nitrato. Aquí se estaba haciendo gasolina, ¿no? Pero gasolina no hay, tío. Hace falta un poquito de esquito. Vale. Llevo el de esto. Gasolina no hay pero en la moto tengo que tener lo suficiente para esquivar. Ay. He venido a hacer esto y no lo he hecho. Espérate. Te voy a mirar aquí en armas. En armas. No. Sí, en armas. En armas. Aquí están. 77. Están aquí. Vale. Me llevo la pistola. Me llevo la pistola. La pistola. Ahí. Y me llevo un poquito de hierro. Esto lo vamos a quitar de aquí. Vamos a poner esto aquí. Vamos a arreglar esto. Las que estén quitadas, las quitamos. Las que estén rotas, perdón. Las quitamos. Aquí dejamos un hueco. Aquí dejamos otro. Esto está bien. Esto está mal. Esto está mal. Aquí hay que poner metal. Vale. Pues vamos a quitar esto de aquí. Ponemos esto. Y aquí. Bien. Aquí. Y vamos, ya te digo, vamos quitando las que se vayan rompiendo. Bueno, no las vamos quitando. Simplemente las eliminamos. Ahí me he equivocado. A ver, ¿tengo el taladro por aquí a mano? Sí. Vamos a quitar esta. Vale. Vale, bien. Entonces cerramos aquí. Esta sería la segunda. Es que esto está mal. Vale, aquí está bien. Vale. Esto da igual. Esto lo arreglamos ahora. Esto lo arreglamos. Esto es madera. Esto no. Esto sí. Esto sí. Pero lo de madera no. Esto, por ejemplo, aquí falta. Pues ponemos y ponemos. Los que sean de madera no lo arreglamos ya. Lo arreglamos a veces sin querer, pero ya no arregló más. Ya los de madera que estén tocados se dejan de romper y cuando se rompa se sustituyen por metal. Esto que está mal, ¿vale? Porque aquí sería la tercera línea que habría aquí. Realmente, aquí. Y esto de aquí es lo que está mal. ¿Vale? Porque esto de aquí no va dentro de la línea ya. La vía de A, pero esto de aquí por lo menos lo voy a quitar. Para yo saber cómo va el tema porque me había guiado. Ya está. ¿Lo ves? Y esto ya aquí sí es como es. Tres líneas. Tres líneas. Y esta es la línea final. Y esta está mal. Esta sería una, dos y tres líneas. ¿Vale? Esta de aquí está mal. Voy a quitar también estos para que entren por aquí. Ya está. Y esto ya que se vaya rompiendo poco a poco. Un momento que me han hablado por aquí. Venga, canario, entra. Te estoy esperando. Vale, cuando pueda entra. Vale, perfecto. Abuelo, no puede, tío. Yo es que estoy un poquito mejor y voy a ahogar, pero veo que hago un ratillo, una horita. Una horita como mucho, no estoy yo muy, la veo que te digo, no. Vale, seguimos. Vale, pues ya os digo, esto ya está hecho. Esto, esto lo tengo que mirar porque. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ver, que poco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. No, esto habría que ponerle aquí por lo menos. A ver. Vamos a hacer eso mismo. Esto sería aquí y aquí. Esto sería hasta aquí por lo menos. Estaba mal hecho. Yo no sé por qué lo he hecho yo de once por trece, tío. Esto tiene que ser trece por trece. Pero bueno, no pasa nada. Pasa regre y ya está. Ahí. Ahí. Y ahora vamos a poner aquí dentro. Pero quedan muy guays, tío. Me gusta cómo quedan los ladrillos aquí, tío. Vale, voy a cortar un poquito madera. Vámonos para allá, cogemos un poquito madera. Espérate, voy a coger un vehiculillo. Voy a poner un vehiculillo. Se ha subido jadeando y ya se queda jadeando. Ahora mirale el agua. Vamos con un poquito madera. Tengo allí en la casa madera, pero bueno. Un poquito más. Lo raro es que no haya venido una horda errante de esa. Esto cogeremos y lo plantaremos. Más para atrás. Para tener siempre madera. Yo creo que con esto ya tengo suficiente. Con ya mil de madera. Sí, con mil, mil doscientos de madera ya tengo de sobra. Vale, vamos a plantar aquí. Aunque hay mucho, tío. Hay mucha planta. No voy a poner más. No voy a poner más. No voy a hacer que se sobrecargue. Vamos por el lamotillo. ¿Qué tengo el lamotillo, tío? Vale, llevo bala, el cuchillo. 20.000. Gasolina, vale. Es que esto hace falta. Porque no hay gasolina. Vamos a coger agua de aquí. Vale. Vale. Perfecto. Perfecto. Voy a poner un pilón de agua de eso. Vale, vamos a ver aquí el lamotillo. Mirando para acá. Ahí, para calumbre. Apago. Vale, a ver. Agua. Hemos puesto el agua aquí. Agüita ahí. Perfecto. Ahí más. Perfecto. Bien. Más. Vale. El hierro. Lo ponemos aquí. Esto ha sido lo que he farmeado. Vale. En vez de hacerle esto, lo voy a hacer aquí 300. Y aquí le vamos a poner la arcilla aquí y otro 300. Y esto ya habrá terminado. Claro. Lo activamos. Y esto lo dividimos en dos. Lo dividimos en dos. Esperate. Este también lo dividimos en dos. Venga, ahí que siga quemando. Vamos a quitarle la mitad de la madera. Vamos a darle 10 minutillos a este. A este le vamos a dejar... Otro poco. Ahí. A este le vamos a dejar... Ahí. Y a este le vamos a dejar... Venga. Ahí. Perfecto. Vamos a guardar la estructura. Ahí. La madera. Aquí. O aquí. Las dos son buenas. Los de estos van conmigo aquí. Esto va aquí. Y esto va... Aquí. Esto va aquí. No, al revés. Esto va aquí y esto. Vale. Y la herramienta aquí. Perfecto. Vamos a comer algo. Y vamos a beber algo. Lo que voy a hacer yo es té rojo. Voy a hacerte rojo. ¿Vale? Porque ya que el abuelo no puede ahora mismo... Pues voy a hacer 20 de té rojo. A ver, madera. La ha soltado. ¿Madera el abuelo aquí no tiene o qué? Sí tiene. Vale. A ver. Aquí vamos. Y hacemos pan. Receta. Té rojo. Haz 10. 10. Y aquí hago 3. 10. 10. Ah, mira. Había ya una pila hecha. Pero bueno. Ahí va. Té rojo. Ahí. Bien. Ponemos aquí la bebida. Aquí el ingrediente. Me bebo una. El de esto que se arma va aquí. Me bebo otro. Y de el resto aquí. Aquí se está haciendo esto que va a tardar 16 minutos. 16 minutos con 14 segundos. Perfecto. Son 10. Son 10. Vale. Es un bloc. Un estar. Y esto aquí va a tardar 15 minutos. 15 minutos. Perfecto. Y son un estar. Perfecto. Vamos a comer algo. Me voy a comer un de esto. A ver. Huevos con tocino también puedo hacer. Huevos y 17. Vamos a coger y vamos a poner huevos con tocino. Ah. Todavía no puedo. Que me faltan 3. Vale. Perfecto. Pues lo dejamos ahí. Pues venga. Me voy. Ahora sí que me voy. Ya está todo el horno funcionando. Se van a parar ya mismo. Todo funcionando correcto. Esto ya lo voy a dividir. Antes de irme. Y esto igual. Y listo. Perfecto. Piedra podría quemar. Pero como si de piedra. Muy poca piedra tío. Me hace falta farmear tío. Bueno. Vamos a ver. Esto. Y esto. Uno. Dividido. Y esto. Uno. Dividido. Perfecto. 6 minutos y 17 minutos. Tres flechas explosivas. Porque yo las explosivas no. No las puedo hacer aún. Flecha. No puedo. No puedo hacer nada. La explosiva no las puedo hacer. La explosiva sería esta. O esta. Pero no las puedo hacer. Erick. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás tío? Buenas tardes. Ah tío. Aquí está en un ratillo. Que está unos días ya para su sillo. Y he aprovechado hoy que me encuentro un poquitillo menos. He pasado una horita por ahí. A ver. Tengo esta misión. Como estoy diciendo. A 900 metros. Despejado. Antes de las cuatro. Me puedo ir a hacerla. Hacerla. Y ahora la cobro. Después. Yo llevo de todo. ¿Dónde está la munición del arma? No la llevo. La he soltado toda ¿no? Bueno. Me pongo esta. De momento. Yo creo que con la munición que llevo. Tengo de sobra. Pero. Me la he dejado ahí tío. Pero van a cargar las armas ¿no? Sí. Sí. Me voy. Yo creo que con. Con dos de esos. Dos de estas de munición. Después cojo más. ¿Cómo está el Eric? Grande ahí. ¿Eh? ¿Eh? ¿No? Aquí salgo un ratillo. Ya sabes. Enrollado. Enróllate. Voy a hacer una misióncilla. Y hace falta farmear hierro. Arcilla. Piedra. De todo. Pero bueno. Ya. Ya lo haremos. Carne hay. Huevo hay pocos. Pero bueno. Los voy cogiendo. Los nidos que vaya habiendo. Mira. Este. Este han cogido el huevo. Y han de hablar a la pluma. Y eso no deben de hacerlo tío. Puedes las dos cosas. Y después tira la pluma. Si no la quieres. Pero no de el nido a fin. ¿Por qué? Uno se para. Pensando de que va a estar largo. Y no sale nada. Y la piedra tío. Piedra aquí. Esta piedra. No está marcada. Y está cerca de la casa. ¿Ves? Esta piedra. Aquí lo voy a marcar. Voy a poner. Piedra. Y vengo a lo mejor. Ah. Pero ¿pa' qué? ¿Pa' qué? No. Perdón. 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 Ya veniendo mina ya. Es que estoy pensando que estamos en la partida de YOLO. En la partida que estoy en solitario. Y no tío. Esta es la cooperativa. Aquí no me hace falta farmear piedra. Porque tenemos mina para farmearla. Mirad un nido. ¿Eso era un nido? Ah, no era un nido. Me pareció un nido. Uy, ¿eso? De caza. Hierro. Vallesta de hierro de calidad. O sea que ya puedo hacer los arcos buenos, ¿no? Ya puedo hacer los arcos buenos, ¿no? Ya puedo hacer el arco de compuesto, ¿no? Ah, ¿la ballesta va antes que el arco de compuesto? Sí. Por lo que veo, sí. Vale. Yo la ballesta es que no. No me gusta. La ballesta es para jugar silencioso. Y yo no juego silencioso. Y yo soy el escandaloso. No, cada uno juega como le gusta, ¿no? Yo también he jugado partidas en... Estoy medio ronco. También he jugado partidas en el Niki Piki. Ahí todos los silenciosos molan también, ¿no? Pero normalmente me gusta jugar. Mira, ¿lo ves? Esto no hay que hacerlo, tío. Eso no hay que hacerlo. Esto está mal. Un nido con seis plumas, pero los huevos se los han llevado. Esas son cosas capaces de hacer el abuelo. Vale, vamos a soltar aquí esto y esto. Llego 120 balas, ¿vale? Tampoco... Pero bueno, voy a hacer una cosa. Voy a coger el otro stack. Vaya que me quedé sin balas en mitad de la... De la parís... De la movida. Y me voy a... Bueno, no. Me voy. A la misión. Esta misión yo solo, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Esto ya está más que remirado, ¿no? Ya veis, tan remirado. Esto ya está más que remirado. Bueno, pues mira. Siempre queda algo por aquí. Una semilla. Mira. Una caja fuerte. ¿Qué más hay? Una rueda. Una goma. Uy, le iba a dar una chaza a eso, ¿eh? ¿Eso qué da? ¿Polímero? ¿Polímero? Ah, no, te la pongo. Bueno, venga. Nos vamos. Empezamos. Vamos a... ¿Dónde tengo las cajas? Allí. Está muy lejos, ¿no? No sé si va a ser milla de calabaza la quiere el abuelo para algo, pero bueno, de momento la vamos a ver. Por si la necesitan. Ya ha caído. Nada. Vale. Pues vengámonos. Empieza la batalla. Es que no le veía la cabeza. Y es que no sabía qué era la cabeza. Vamos, más que no la veía. Que no sabía qué era la cabeza. Vale. Vale. Ven un militar. Zanzada ahora el militar. Hay que darle bien en la cabeza. Vale. Vale. Poco a poco. Vamos a ir haciéndola. Natier 4. No parece que quede más nadie. Me escucha el paso, ¿eh? Me escucha el paso, ¿eh? Por ahí, menos. Por eso la coge Vale, a ver Vale, todo esto lo coge el abuelo Lo que pasa es que el lo coge No se como lo coge Pero lo coge No hay más por aquí No, vale El abuelo todo esto lo coge Pues yo por lo menos lo voy a coger a esa Para no perderlo Vale Un mod y una de mod Vale Vale Esto me lo coge Aquí no hay nada, ¿no? De luz No Esto Voy a intentarlo Pero no No garantizo nada Vale Vale, desde aquí que veo ¿Alguno más? No, no Vale Vale Son polímeros Parece que O sea, en vez Le he dado uno a Vale 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 Listo por aquí Vamos empezando a llevárnoslo a esto Vamos a limpiar WTF ¿Ha explotado por ahí a alguien, no? Vamos a ver El hombre Vale Ahora esto Vale Hay un Feral Hay un Feral Solo uno, ¿no? Chicos Chicos Listo ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Pues venga! ¡Ahora ya! ¡Todo esto para llevarnos! ¡Moco! ¿Qué pasa, campeón? ¿Cómo está el tío? ¡Muérase, señor! ¡Muérase ya! ¡Puf! ¡Perdón! ¡Muérase! Bueno, ya sabéis, ahora se pone la cosa simpática. Voy primero a mirar esta torre. Porque en esta torre habrá algo. La gasolinilla esta también. Ah, ya la he abierto. Vale. Aquí habrá algo. Y seguramente nada más que llegue aquí me van a escuchar. Un irradiado. Vale. Vamos a esperar a que caiga. Ahí viene. Se mató. El otro no sé lo que es. No, el otro no lo irá a diablo. Dame la flecha que es mía. Vale, pues ahora se pone esto simpático. Botoncito. Ya sabéis, aquí. Me voy a subir aquí arriba. Me voy a venir para acá. Y seguramente le dé un tirito a eso. A ver, vamos a cargar. ¿Qué dice? ¿Todo bien por acá? Dice, le tiraste como 50 flechas más lentas. ¿Te das cuenta? Porque creo que era, creo que era feral. Creo que era feral. Que estaba, tenía los amarillos. Lo que pasa es que no se le veía bien. Pero creo que era feral. Porque resistió muchas flechas. Venga, vamos a lo que vamos. Entonces, como he dicho. Estoy cargado, ¿no? Sí. Aquí llevo... Pero no voy a disparar con explosivas. Me voy. Ah, no. Había que entrar. No veo como corrió como la rata. A ver. Hola. Hasta luego. Desde aquí me lo hago mejor. Me vengo aquí. Espérate. No, tú todavía no, que eres muy poco. Ahí baja, 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 para abajo. A ver. No lo veo yo muy peligroso esto, tío. Hostia. Perdón. Hostia. Perdón. Un policía. ¿Se ha muerto? Vale. Ahora falta ese. Ya está. Muriendo ese ya. No. Hasta luego. Hostia. Ya está. Tampoco ha sido tan difícil. Eso que ha sido. Vale. Tampoco ha sido tan difícil, ¿no? Yo esperaba que fuera más... La verdad. Siéndote sincero. Esperaba más de esta gente. Y... ¿Qué va? Han sido unos papas fritas, ¿eh? Unos papas fritas. Uy, eso no se puede. ¿Y aquí qué había? Aquí había algo, pero no me acuerdo. Ah, hierro, ¿no? Era hierro, creo, de lo que había, ¿no? Aquí había hierro debajo, creo. Yo qué sé, no me acuerdo. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a llevárnoslo todo. No me falta tres de vista para hacer los huevos con tocino. Yo ya la vuelo, ya es cocinero a cien por cien. Ahí que... Ahí que todo lo que me salga... Me lo queo. Me lo llevo. Mola. Anda que me va a salir alguna revista, ¿eh? ¿Para qué, eh? A ver, a ver aquí. ¿Aquí qué hay? Y aquí nada. Y aquí tampoco. Y una silla. Me la llevo. Como hace el canario. Se la lleva toda. Hizo el pollo. La verdad es que no ha sido muy difícil que digamos, ¿eh? Vale, a ver qué tenemos por aquí y podamos deshacer. Esta la podemos leer... De cinco de arena y trece de piedra. Pues como que no, me hace mucha falta. Vale. Venga, vamos a abrir aquí. Un libro de agricultura que el abuelo ya agricultor lo tiene tan bien leído. Esto es de los puños para él. Mira, un de estos. Y esto pues a puñetazos limpios. A taladro, a taladro. Ah, me hace falta también. Ah, no. Ya está terminada misión. Yo me creía que me hacía falta encontrar los suministros, pero no. Ya está eso. A ver qué hay aquí. Pi, 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 pi. Dos de forja. Cinco de oro. Esta es de las de gladillas. Dos vendas. A ver, pistola de clavo de calidad. Vale. Esto, a ver, yo creo que esto ya lo tenía todo, ¿no? Esto ya lo tenía todo puesto. Esto no sé yo si le va bien esto. A ver. Sí, le va. Bueno, pues mira, le da un poco más de fuerza. Este tiene tanto esto y este tiene los mods. Entonces realmente ya está. Me lo llevo todo. Me lo llevo. Polímero. También me lo llevo. Bueno, pues listo. Misión esa. Lo que creo que me voy a llevar son los coches. Lo que pasa es que se me va a caer todo, claro. Se me va a caer todo. Por aquí no es para allá. No es para allá. Estaba bien. Estaba bien. Dice, estás en pie. Ya tencilla. Tenemos motos. Ya tenemos motillos. Y no nos queda mucho para la grande. No nos queda mucho para la moto grande. A ver, voy a coger. Vamos a meter aquí en la moto. Las dos venditas. ¿Qué más puedo vender aquí en la moto? La gasolina. Y ya está. Poco más. Poco más. Poco más. A ver, los coches. Me los voy a llevar, tío. Yo te digo que me los voy a llevar porque nos viene muy bien, tío, todo esto. Y yo voy directo para la caza, así que no pierdo nada por llevármelo. Lo que pasa es que esto cansa como, como. Ay, Dios mío. No tengo nada. Bueno, me voy a llevar una de estas que me da un poco más de estamina. Ciento de gasolina ahí. Vale. Estoy en el día 17. Tenemos esta moto y no nos queda mucho para la otra. A ver que yo la vea. Vamos a mirarla. Vehículo. Me falta... Ah, ya la podemos hacer. Ya la podemos hacer. Ya la podemos hacer. Ya la podemos hacer. A ver, espérate. ¿Cuánto me quedaba? ¿Cuánto me faltaba? ¿Una nada más? ¿O cómo es? Ya la puedo hacer. Ya la puedo hacer, tío. Lo que me falta es parcose. A ver. Parcose sí que me falta. Todavía un pilón. Parcose me falta. Oye, ¿dónde están los...? Aquí, aquí. 45, 70. Ya decía que no veía los números. Ya está. Ahora igual me hago una. Es que hacerme una moto yo implica hacerme AC4. A ver. Y este de aquí, pues mira, me lo voy a llevar también. Me lo había agotado. Ahora es el mejor momento para llevarse todo esto porque vamos a hacer la moto y todas estas piezas pues nos vienen de lugo, eh. Aficiado, míralo. Vale, pues venga, vámonos. Recupérate, campeón. Respira. Respira hondo. Vámonos. Vale, vamos a mirar aquí qué queda. Aquí lo ponemos todo. No puedo. Vale, a ver. Vamos a hacer aquí apaño. Vamos a la moto. Y en la moto vamos a meter. Esto. Dos kits. Gasolina. Eh. Balas. Lo demás que me interesa, menos los siete de papel, pero no lo voy a tirar. Y me lo llevo otro. Venga, me voy. Hasta luego. Para la cacica. Vámonos. Acero va a necesitar. Sí, sí, pero tengo un crisol. Y creo que tengo incluso eso a cero. No, que no sé cuánto, pero hay eso a cero y todo. Pero vamos, hay un crisol. No tengo nivel para crisol, pero compremos un crisol en un vendedor. No me acuerdo a qué vendedor fue, pero le compremos uno. Y estaba buscando, vamos, de hecho, el capítulo anterior se llamaba Necesito más crisoles. Se llamaba el capítulo anterior. Porque nada más tenemos uno y tengo que estar cambiando el crisol de uno en otro, ya sabes, para sacar a cero. Y me gustaría que esto se acabara. ¿Cómo? Con tres crisoles más. Porque tengo cuatro onos. Y solo tengo un crisol. Poco a poco, poco a poco. Tampoco ahora mismo el acero solo es necesario para estas cositas. ¡Hasta luego, señor! El capítulo dice, mamá, necesito más crisoles. Estoy apurado ahí. Miel llevamos, así que no me voy a poner a abrir troncos de estos. Los de estos sí, porque quiero tener... Suena raro, pero quiero tener huevos. Vale, perdón. Quiero tener... Cuando tenga la revista de huevos con tocinos, yo podré hacérmelas ya, tío. Aquí no veas, tío. Estoy más presionado aquí. Más presionado que la defensa del Betis. A ver. Vamos a poner esto que no tiene stack. Vamos a poner algo que se vaya a quedar en la moto, por ejemplo. Esto lo puedo romper. Aquí. Y esto. Venga, me voy. ¿Qué pasa ahí? ¡Señor! ¡No me asuste usted! Que no está la cosa para asusto. No me voy a agasar porque ya me has visto. Venga, ven. ¡Hostia! ¡Hasta luego! Joder. Puedo ver mi casa desde aquí y a Disorzombie antes de morir. Vale. Cuatro y cuatro de arena se van a quedar ahí. Pero espérate, las voy a sacar para que no... Bueno, no, las de ahí. Alguna vez las recogeré. ¿Quién sabe? Vamos a ir a hacer la moto, tío. Ya me la he recordado. ¡Power! ¡Power! Y vamos a hacernos la moto, tío. ¡Power! A ver. Me parece a mí que me podía hacer el mor... El mor... El mor... El mor... Me podía hacer el mor... Oiga, ¿usted qué hace por aquí? No me habrá estado robando la base, ¿no? ¿Eh? A ver, a ver. En los bolsillos. ¿Está muerto? Sí. Perdón usted, señor, pero no me fío, ¿eh? No le voy a registrar porque... Vale. Bueno. Me voy a venir por aquí, tiquitín, tiquitín. El pasillito de la muerte. Y ahora por aquí, enciendo la luz y... Aparcado. Vamos a ir a azortar cositas. ¡Ah! No he llegado. Ahora azortamos la misión. ¿Lo ves? Tempranito. Útiles. ¿Dónde está lo útil? Aquí. Útiles. Ahí. No huele cosa. Vale. A ver. Lata. He cogido lata de comida. Sí, mira, tengo aquí una. Ingredientes también tengo. Mira, tengo esto. Y... Esto. Y del huerto, pues tengo esto y esto. Y... Esto es medicina. Medicina está aquí. Medicina esto, 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 esto y esto. Bueno, esto es un bufo más que medicina. Esto debería estar en bufo. Es que, de hecho, ahí está en los dos lados. Pero bueno. Medicina está aquí. Esto aquí. Eh... Munición. 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 Aquí. Eh... Esto no. Eh... Esto tampoco. Esto es para vender. Esto es comida. Vamos a dejarlo aquí en ingredientes. Vamos. Vale. A ver. Eh... La cajita esta que tenía. Esta. Casquillos de bala. ¿Dónde están los casquillos? Aquí. Bueno, casquillos. Punta más bien. Flecha. ¿Y qué más? Aquí ya... Eh... Eléctrico. Eléctrico. Esto, esto y esto. Parte. Metal. Venta. Esto es de hormigón de aquí. Esto va aquí. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Vamos a ordenar un poquito. Ya en metal. Vale. Vendedor. Vamos a poner esto aquí en vendedor. Metal. Vamos a dejar hasta aquí en fragua. Esto. 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 Agua. Fresa explosiva y bala. Tengo que poner unas cuantas balas. Me tengo que acordar. Nitrato. Agua. El agua va aquí. Agua va... Aquí. Eh... Partes. Que van aquí. ¿Dónde estaban las partes? Las partes estaban aquí. Aquí. Partes. Y el nitrato. ¿Dónde estaba el nitrato? Eh... Con el... Nitrato. Aquí. Aquí. Y la maderita. Pues aquí mismo. Que tengo un hueco. Perfecto. Con los hornos todos parados. Porque claro. No estoy quemando nada. Estoy quemando una anilla de arcilla ahí. A ver. Espérate. Le voy a poner un poquito de madera. Por lo menos para que queme la arcilla esa que le queda. Ahí. Diez minutitos. Venga. Y este le vamos a poner otros diez. Ahí. Otros diez minutitos. Venga. Y a este que le queda. A este le quedan cinco. Seis. Venga. Ahí. Seis cuarenta. Y a este que le queda. A este... Otro diez. Ahí. A activar. Que lo vaya quemando todo. Maderita. Su sitio. Vale. Vamos a mirar. La moto. La móstole. La moto. Espérate. Moto. Saci de la moto. Rastrear. A cero. No en qué. No en cuánto. ¿Cuánto acero tenemos? 488. No es que sea ahí para tirar cohetes. Pero espérate. Aquí donde tengo el pizol. Pues tengo bastante hierro. Pues hago así. Le pido. 300. De acero. Va hasta treinta y cinco minutos. Pues hacemos así. Treinta y cinco minutos. Ya está. Cuarenta le ponemos. Cuarenta le vamos a quitar. Ahí. Treinta y siete minutitos. Perfecto. Vamos a ver. A cero. Ah. Electrosnico. Electrosnico de esto. Ah. Esto seguramente me hace falta. Y esto también. Eh. Vale. Ahora me hace. Eh. No he cogido de este. Vale. Ahora. De esto me hace falta. Ah. Cintillante. Y. Y cuero. Vale. Esto sería para. El Shazi. Perfecto. Vamos a hacer. Dos Shazi. Porque. No. Que más. Vale. Seguimos. Motociclismo. Aquí. El. El. ¿En qué? ¿Cómo se llamaba eso? No me acuerdo. Aquí me falta la cinta. Cinta. Tengo doce nada más. Útiles. Pegamento. ¿Dónde está el pegamento? Aquí. Todo pegamento y todo esto. Me vengo a esta mesa. Ah. No. Receta. Cinta. Hacer. Veinticinco. ¿Por qué? Porque solo hay 250 trapos. Esto. Vamos a jugar algunos más. Otros 250. Pues serán otros 25. A ver. Pam. Receta. Cinta. Pam. Pam. Vale. Listo. Ya tenemos la cinta también. Vale. Ahora. Ah. Ya podemos hacer el. El. El guatlaba este. El. El manillar. Hacemos dos también. Me hace un moho. ¿Por qué no puedo? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? What the fuck? ¿Qué me falta? A ver. Manillar. Ah. Ahora. ¿Por qué solo uno? Ah. Porque no tengo material. Me falta cinta. Vale. Son 15 de cinta. Dice. ¿Qué cantidad de caja? Dice. Pero si son. Cuatro. Si. Somos cuatro tío. Si. Gastamos. Gastamos. La tela. La cinta. Gasta una cantidad de tela. Bueno. Pues ya has visto. Veinticinco. Doscientos cincuenta de. Vale. Ya tenemos para otro manillar. Paramos este. Y decimos que dos. Dos manillares. Vale. Y ahora. Para la moto en sí. Para la moto en sí. Hace falta. Aquí está. Vale. Vale. Vamos a darle aquí a rastrear. Y como veo que nada de lo que llevo encima. Le hace falta. Lo suelto. Tontería. Lo suelto. Es tontería. Lo suelto. Vale. Ahora me hace falta. Ruedas. Espérate. La cero también va fuera. Cero fuera. La madera también fuera. Y ahora me hace falta. Ruedas. ¿Dónde está el motor? Motor. Dos ruedas. Bueno. Son dos motos. Cuatro. Chassis. Vanilla. Motores. Dos motores. Y baterías. Dos baterías. Las peores. Esta y esta. Vale. Perfecto. Ya tenemos el mecanismo preparado. Esto va aquí. Esto va aquí. Me encanta hacer esto, tío. No sé por qué. Me encanta la tontería esta de ordenarlo así. Valiente mierda. Pero en fin. Vale. Aquí tenemos un chassi. ¡Pam! Y me falta un maginat. Un maginat. Esto está haciendo cinta. Así que voy a coger la cinta. Las voy a guardar. Sí. Nosotros además, por ejemplo, a lo mejor el abuelo hace 150 de cinta. Digo de pegamento. Al rato ya no hay. Porque como cuando hago una cosa tengo que hacer cuatro. O cuando alguien tiene que hacer algo, tiene que hacer cuatro. Un pico. Cuatro pico. Uno en qué. Cuatro no en qué. Lo que hay que hacer hay que hacerlo cuatro veces. Pues no vea, tío. El material pero vuela de una forma... Una locura. Oye, mira. Aquí tenemos... 75 pegamentos. Bueno, pues voy a coger esto. Y esto... Y voy a hacer... Veinticinco más. Cinta y lanta. A ver. ¡Pam! Receta. Cinta. ¡Pam! ¡Pam! ¡Listo! Vale. Esto se está haciendo ahí. Una cosa que quiero hacer. Los mods de la moto. Los mods. A ver qué hay por aquí. Mira. Este es para ahorrar combustible. Que creo que la moto sí que lo tiene. Así que se lo voy a quitar la moto sí. Ácido cuatro. Ya está. La hemos cagado. Ya la hemos cagado. La hemos cagado. Porque no hay ácido. Porque hay uno de ácido. Así que... Eso lo hemos cagado. El primer mod... Cagado. A ver qué más hay. Este es modificador pero esto es para lo... Para lo... Para la herramienta. La luz potente. Creo que también la podía hacer. ¿No? Sí, mírala. Aquí está. Y esto utiliza acero. Me da... Vale. Esto sí lo puedo hacer. Vamos a ponerlo. A ver. Este. Rastreamos. Aunque también lo tengo en la moto chica. Pero lo quiero hacer. Vale. Rastreamos. Eléctricos. Hola gatica. Eléctricos. Polímeros y acero. Polímeros. Polímeros. Y acero. Polímeros. Vale. Nos venimos a... Aquí. Aquí le quedan cinco minutos. Vale. Y esto es para hacer que el modificador... Vale. Pues lo vamos a poner aquí. Vamos a poner dos modificadores. Perfecto. A guardar material. Dingote. Pao. Eléctricos. Lo bueno es que ya te digo. Lo tenemos todo eso. Distribuido. En una zona muy pequeña. Yo he visto a la gente. Que se hace base. Moco. Inmensa. Y a lo mejor. Para ir a Palafragua. Tiene que subir por una escalera. Bajar. No sé dónde ir. No sé en qué. Tira por un pasillo. Ahora. Se me ha olvidado no sé qué. Tiene que volver. Volver a subir la escalera. Y a lo mejor. La base es. Una plaza toro. Inmensa. Mientras más grande es la base. Más difícil de defender. Más gastos tiene. En protegerla. Yo la. La estructura que hago siempre es esto. Un cuadrado. Vale. Y el. Ay perdón. Está muerta. Está muerta. Y después la estructura. Eso. Un cuadrado. ¿Por qué? Porque todo lo grande que lo haga. Todo lo grande que tiene que defender. Así. Todo está juntito. No tienes que volverte loco buscando. Para mí es lo mejor. El de velocidad no lo tenemos. El de reserva tampoco. Sí. Don Papa tiene. Yo se lo dijo muchas veces él. El otro día me mencionó. Me trajo quintos espectadores. Y. Yo se lo digo. Yo le ayudo todo lo que puedo. Pero. Es verdad de que el ordenador que tiene. Cuando se mete en edificios grandes. Y eso. Se le va un poquito. A la mierda. Por no decir que se le va la mierda del todo. Pero en fin. Tú me entiendes. Tampoco se va. No podrá ahora mismo. Permitirse. Comprarse nada. Pasa ahí. 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 ¡No! Me va a romper usted todos los pisos. Me viene bien porque los quiero cambiar por los de. Pero. Pero coño. Tampoco es plan. ¿Sabes? Vale. ¿El huerto cómo está? El huerto no ve cómo atrae a la sillona. A ver. Yo no sé lo que le pone el abuelo al huerto. A ver. A todo el mundo al huerto. Vale. Seguimos. Aquí. Vale. Ya se han hecho las cintas. Que las guardamos aquí en útiles. 57 cintas. Pegamento 50. Vale. Ah. Y mira. Aquí había el suyo. Te rojo. Te rojo. O esos segundos le faltan. Espera. Y a este. Y a este dos segundos. Uno y dos. Lo paramos. Lo coemos. Y a este. Lo paramos. Lo coemos. Vale. Y lo guardamos aquí. En bebía. En bebía. Esto me lo veo. Ahí. Y me como. A ver cómo estoy de comida. Bien. Pero puedo comerme algo. Por ejemplo. Un de estos. Estas son las cositas que hace el abuelo. Vale. Aquí entonces esto está sacando acero. Y está quemando latón. Digo plomo. Digo coño. Arcilla. Como está quemando arcilla. Y todavía le queda. Porque le queda. Pues lo que voy a hacer. Es meter aquí hierro. Esto. Para que siga quemando. Mientras que. Mientras que saca el acero. Vale. Aquí. Vámonos. Aquí. ¿Dónde está? Aquí. Venimos aquí. Cogemos el chassis. Ahí. Ya nos faltan más los manillares. Y aquí está haciendo los focos. Vale. Esto. Para ponerle ahora los mods. Me falta. 14 segundos para el otro. A ver. Los modificadores. Tenemos este. Que ya te digo. Lo tengo en la otra moto. Este lo voy a quitar. Por cierto. Vamos a quitárselo. A esta. Porque esto ya. No la vamos a usar. Y por cierto. También voy a coger. Todo esto. Que no lo había cogido. Vamos a dejarle aquí. Un poquito de gasolina. Por lo menos eso. Vale. Y todo lo demás me lo llevo. Y ahora. Espérate. No. Voy a cogerlo primero. Porque tengo que quitarle el mod. Tengo que quitarle el mod. Tengo que quitarle el mod. Eh. Aquí. Vale. Y ahora. Le pongo aquí. No sé. Cuánto. 600 de gasolina. Vale. La lleno de gasolina. La reparo. Eh. Que paso por ahí. Señorita. Es usted muy descarada. Otra por allí. Ah no. De su tren. No es. La hostia cagadillo. Esa va. Ha sido espectacular. Ese trabajaba en cine antiguamente. A ver. Mira. Aquí me han roto. Aquí ya hay que poner uno. Y este está tocado. Vale. Ahí va. Va a eso con. Vale. Venga. Ay, el mod ¿Cómo? Perdón, perdón, perdón Yo no tengo el mod de ahorrar gasolina Ah, que no se lo he hecho Yo ese mod No, no se lo he hecho Espérate, entonces Este sí se lo voy a dejar No se lo he hecho el mod, tío El de ahorrar combustible Es que no tengo ácido, tío No tengo ácido Hay que encontrar ácido, tío Bueno, vamos a ver Manillar Hermanillar Vale, podemos hacer una Moto Fabricamos Esto lo vamos a guardar En las de estas En el mío Aquí que lo mire el abuelo Medicina Medicina de aquí, perdón Esto lo voy a meter ahora En mi moto Todo esto Cuarenta y nueve balas Espérate, voy a poner algunas balillas más ¿A dónde están las balas? Por aquí, munición Algunas balillas más Yo no sé de dónde Vale, vamos a ver Vamos a ver si puedo hacer algunas balas ¿Puedo hacer balas del 7? Supongo que sí ¿Balas del 7? Sí, puedo hacerla, ¿vale? ¿En paquete? No, en paquete no Vale, pues voy a hacer unas cuantas balas del 7 Con un poquito de pólvora Que está ahí por aquí ¿Dónde está el nitrato carbón? Vale, no hay pólvora No hay pólvora ¿Por qué está el nitrato carbón separado? Ah, sí, porque lo separé a conciencia Sí Pólvora Y aquí los casquillos y las puntas de balas Vale, y vamos a decirle a este que me haga ¿Dónde está? Aquí Receta del 7 Que me haga Eso mismo Es que yo ahora mismo no me puedo permitir Más Ahora mismo es lo que hay Casquillo y punta de balas Vale, el mod este lo vamos a guardar Estas balas, como digo De momento las voy a llevar así Pero ahora las meteré en la moto Este es el mod de la moto que está hecho Y este es el otro de la otra moto Vale, y ahora me falta el manillar Que ya está aquí Perfecto Y aquí Está haciéndose una moto Le damos aquí Receta, moto Fabricar Vale, ya está haciendo la segunda Esto va todo a la motico Y aparte que le tengo que poner Tengo que poner más balas Que ya como se están haciendo Pues perfecto Dice, y de alguna A ver, a ver Dice El modificador de velocidad O el de combustión y reserva Así, don Papa Vale Y de alguna forma tenemos que ganar puntos Claro, claro Claro Vamos a ver Interesante Ia por gasolina No hace falta No tenemos ácido También importante Aquí tenemos cositas No Tenemos solo trabajando Ahora mismo las mesas Está haciendo balas Y este haciendo las motos Las motos van a necesitar gasolina El tema de la gasolina Me hace falta ir por escrito A ver Vamos a ir del tirón Ahora Aquí Al desierto Vale Vamos a mirar Vamos a entregar la misión Primero Voy a mirar Cuando cambian El des... ¿Cuánto le queda a la moto? A la moto le queda 40 segundos Vale, ya la voy a esperar La cojo Le pongo las cositas Voy al vendedor Entrego la misión Muchas cositas Muchas cosas Muchas Esta la vamos a marcar Vale, que está puesta a llover Aquí no llueve Estamos aislados Con esta... Vale En fin Perdón Vamos a coger la motico Le ponemos el de esto Y ya ahora después Cuando venga Le pongo el de esta a la otra Y la de ahí guardar Y que el que... Primero que entre Que la coja ¿Y tú que estás jugando? ¿Cómo lo llevas? ¿Llevaría mucho tiempo tú jugando Un poco al juego este? ¿O eres nuevo? Venga, motillo Vale, vamos a poner la motito aquí Aquí Perfecto Aquí saltamos la motico Ahí Preciosa Vale Vamos a ver Vamos a hacerle gasolina Dos veces A ver Aquí Me he quedado seco de gasolina Por cierto Todo eso A la moto Perfecto Pero estoy seco de gasolina Tío Seco No tengo gasolina ninguna Tío Hay que ir por esto Sí o sí Tío Sí o sí Vamos Es que no nos queda otra A ver Es que no nos queda Es que no tenemos Tío No tenemos gasolina Tío Nos vamos a quedar sin gasolina Ya Bueno Vamos a ver Aquí que queda La moto haciéndose Y aquí que quedan Las balas Vale Mientras que voy Que se me hayan haciendo las balas Voy al vendedor Mira la que derecita Oh Que alegría Que alegría A ver A ver Que dice este hombre Dice Dice Desde el alfa 19 Pasando al 20 Ahora en la 21 Y por el día 100 Buena Buena O sea Que lleva jugando Desde el alfa Desde el alfa Desde el alfa 19 ¿No? Bien 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 Entonces ya tiene que tener Unas cuantas horitas Desde el alfa 19 Bueno Según también La hora que le haya dedicado Bueno Vamos Vamos a ver La vendedora A ver que tiene Vamos a entregarle la misión Ya mira yo Ya mira yo Mi pantalón El 6 Y tiene de protección 12 11 con 6 Vale Esa no la quiero Entonces El palo de acero Del 5 Tengo uno del 6 Este tiene de daño 44 El mío tiene 48 No lo quiero Acero forjado 25 No Esto de habilidades Me lo llevo Vale Tiene algún trabajo Le pedimos Alguno Tenemos de tier 5 A ver Es que quiero buscar Un crackaboo Lo que no sé Si hay Crackaboo por aquí A ver Chopin For Chopin No Journey No Busquilimpia For Camo No Elimina Somnix For Tell Nada The Wild Resident Tampoco nada A ver Próximo nivel A ver si aquí Tiene algo De Da un HQ No sé cuál es Red Mesa Red Mesa Tío Dos Red Mesa Red Mesa Y Red Mesa Calla ya Me tiene loco Austria Austria Hotel Y The Last El último No hay que Hostia La casa De la De la Enfermera Tío Vale A ver Que hora es Son las 11 De la mañana Tío Es que le tengo Que pedí algo Vale A ver Espérate En tu inventario A ver Que tiene El día 19 Hoy estamos A 17 O sea Que todavía Nos queda Para que esta tía Cambie de luz Mira Tiene la caja esta Pero esto es para Para el dron Esto es para el dron Esto no es para Para la moto Tío Que tiene por aquí Tiene filtro Olla Vale Esto del momento Está completo Gasolina Tiene Gasolina 21 ¿Cuánto me costaría A ver Espérate ¿Cuánto me costaría 100 de gasolina? Vale 7000 Me costaría Todo Pero si yo quiero Comprar 2000 Vale Estas son 2000 1600 2000 De gasolina ¿Y si compro 3000? No 2400 Vale Tendría que comprar 2500 2500 Hay que Desgastarme Este dinero Tío En esto Tío No me parece Rentable Esto Tío No Paso Voy por esquisto Y me traigo Un poco de esquisto Y me pongo A hacerlo ahí Paso Tío A ver Modificadores Es un táctico Del 5 Un arco Del 3 No tiene nada Así Que digamos Que valga La pena Ha pasado Un día Eso sí Tiene que tener Un trinquete Del 5 Vale Tiene que tener Aquí Algo Mira Tiene aquí Una salsa Del abuelo Y aquí No tiene nada Tiene un perro Dulce Atún Cordero Nada Aquí no tiene nada Vale Vamos a ver Abrir esto Dos del bate Estos del Y esto Arregladilla Mío Palo de acero De calidad Dos Vale Esto para abuelo Esto para ponerse La moto El dinerico Y esto Me voy Tengo que buscar ácido Tío Sí tío Vamos a hacer un viajito Al desierto Que vamos a A todos Es lo siguiente Que vamos a hacer Porque es que no hay No hay nada 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 De gasolina Tío Estamos todos Aquí Mira Estás muerto Aquí Ya dejaba Y subo Dos mil Dos mil De gasolina Ah no Un bate De luna Un bate De luna Vale Chili Y vale Eh Que ha pasado Ah Que no lo había cogido Vale Vamos a soltar Aquí Las latas Aquí Las bebidas Aquí Eh El dinerito Esto lo soltaremos Aquí Esto del abuelo Lo pondremos En mi caja Y la moto Espérate Que más estaba haciendo Ah las balas Y la moto Ya está esa Vale Pues esta moto Le ponemos El modificador Y la dejamos Aquí en gencito Para que la coja Pues el primero Que venga Vale Y ahora Los cartuchos Que van Aquí En munición Aquí Munición Munición Vale Perfecto Esto Esto no es munición Esto es arma Esto es F4 Directamente Esto no es munición Un mazo del 4 De pie De la colega Aquí Dios mío Un arco del 2 Pero esto que mierda Eh Un cuchillo del 2 De hueso Venga hombre Por Dios No guardes Esa mierda Que no vea Tío Vale Vamos a guardar Aquí Inútiles Vamos a guardar Esto Vamos a guardar La madera Y vamos a guardar La piedra Aquí Ya ves esto Como está Vale Haciendo el acero Bien Mira Ya tenemos 500 y pico De acero Perfecto A ver cuánto Me queda Para el nivel No mucho Vale Voy a hacer una cosa Voy a coger Los lingotes De acero Voy a coger Ah Estas revistas Estas son Para leerla También Yo las he leído Todas Estas De lancero Vale Voy a coger Un poquito De cobblestone Voy a coger Un poquito De madera Y Voy a coger La pistolica La pistolica Aquí Pistolica Pam Pam Vale Vamos a ver Tengo madera Cobblestone Madera Cobblestone Y acero Vale Ah no Hormigón Hormigón Vamos a llevarlo También Hormigón Vamos a mejorar Eso de ahí Esta parte De aquí Es que hacen Más rápido Antes que esperar Las tres tieres Vale, ya tengo un puntico Ya le habían golpeado a eso Vale, bien, 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 me gusta, me gusta, me gusta Vale ¿Cuántas quedan? Cero Acabamos a cero Vale, vámonos Desde aquí no llego, ¿no? Vale, a ver Vamos a hacer, como digo Aquí está haciendo acero Vale, vamos a dejar que está Lo bueno es que aquí, vale, voy a soltar aquí las cositas Lo bueno Lo voy a enseñar para que entendáis lo que quiero decir Con lo bueno Lo bueno es que aquí Lo ve, mira, tengo almacenado 14.000 Aquí tengo almacenado 9.000 Aquí tengo almacenado 7.000 Y aquí estoy almacenando Pasa que, claro, hierro tengo tan poco Que ahora mismo no tengo ninguno De hecho Vale Que Que hay que buscar Y esto mientras que está quemando Porque quema arcilla Y va subiendo el resto de arcilla Es que hierro no tengo Es que no tengo de nada Es que soy un porquería Vale, esto aquí Vale, herramienta Vale, las que hay Nos vamos una milla por esquisto Porque esto va a ser la primera Que nos va a hacer falta Gasolina No tenemos Tenemos 400 aquí En la moto tenemos un poco, ¿no? En la moto tenemos un poco, ¿no? 1.000 Ya he hecho Eso no hacemos nada, tío Y en este tenía Algo, ¿no? 600 Es que no hacemos nada con esto No hacemos nada Al final Me voy a tener que llevar un pico A ver Tenemos algún piquito de acero Tenemos un pico Pero este es de hierro Podríamos hacérmelo de acero Pero Es la misma Tengo que estar gastando material Mira, lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es ir a por un poquito de gasolina Traerme la tolesquista Hasta que se me acabe el caldo Vengo y hago Y en la segunda vuelta Ya vuelvo otra vez Hasta la misma historia Esto ya no está haciendo nada Esto está haciendo Va a las 13 Son 14 minutos Vale, como me voy Me da igual Esto va para la moto Voy a comer algo Voy a comer un huevecito con tocino Oye Aico Vea, nube Vea la Aico Ay, el nube Qué pesado es, tío De verdad No paro de agobiarla Vale Venga Y me voy Me voy Es que no me queda otra Tengo que ir Tengo que ir por Una sillona La puta La puta La puta La puta Y otra allí ¿Eso que es? Una horda o algo O qué De verdad Los gatos Esto no voy a ir Toma Vale Uy, me ha dado una de esas de arquero Estoy escuchando un zombi ahí pegando Estoy escuchando un zombi ahí pegando Será idiota Salga usted, señor Vale, en fin Vale, en fin Este le vamos a dar un palo, paso de gastar Vale, me voy Me voy Me voy Me voy, como digo, por combustible, tío Vámonos Ay, ay, que derrape Me voy a A por combustible A ver, yo lo he marcado Me lo he marcado, vale A ver, ¿dónde está? Sería para allá Pues vámonos Voy a ir por combustible, tío Tengo que ir por combustible Sí, tío, combustible y un pico Pero ya Yo lo voy a hacer con lo que me dé con la Con el taladro, ¿vale? Y cuando se acabe La gasolina me vuelvo Y ya está Como gasolina tengo para ir para volver No me preocupa Por aquí no es Me cago en todo Podría también meterme en una gasolinera Lutearla Antes de llegar allí A ver si hubiera alguna gasolinera Y la luteo Y bueno Los coseitos Podría Pero paz A ver que yo vea por dónde voy Voy por aquí Tengo que tirar para arriba, ¿no? Por esta carretera Estoy aquí Sí, para arriba La carretera está ¿Dónde está la carretera? ¿Esa es la carretera? Perdón, es que estaba mirando los gatos Y me he desviado Es por aquí Es por aquí, ¿no? Sí, es por aquí Venga Vámonos A ver si A ver Por el camino Y puedo mirar aquí A ver si hay algo A ver si hay algo Los coseitos dan gasolina Tío Pasa que me voy a poner aquí Dezar más cosas Y me voy a pegar Ah, espérate Mira Esto es A ver Dice Recupera la recuperación de fresa A ver un 20% más de fresa Vale Está bien Además es parte de Vale Un momento Voy a meter aquí Balitas Esto y esto Voy a Un stack completo Esto lo voy a ver ahí metido Y esto ya Bueno Pues esto ya es material Que voy pillando por ahí Vámonos Esto me está dando gasolina Continuamente Que me va muy bien Y bueno Y también va bien Para los motores Eléctricos Gasolina Trapos De todo Va bien para todo No vea que neblina No Y la otra Esto va bien para todo Porque Te da de todo Tío Lo pasa que aquí Puedo un oso Y no me da ni cuenta Y lo tengo el oso ahí No vea No voy a correr nada Como venga el oso Aquí hay otro cose Yo te digo Prefiero llevarme Todos los cose Ahora cuando Le meta A la gasolina Cuando le meta Al 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 taladro Tenga yo ahí ¿Me entiendes? Este también ¿No? Este también Con nada Me lo llevo todo ¿Sabe lo que está pasando? Que tengo ya el inventario Que tal Pero bueno Lo bueno es que ya La furgoneta La furgoneta La moto no es La motillo La moto tiene espacio Motor Batería del 6 Otro motor Otro más Otro más Coño Lo de motores Vale Esto me lo voy a quedar Allá encima Porque es tontería Que lo estoy poniendo ahí Vale Perfecto Me voy Me estaban esperando Los autos ¿No? Claro No que Como no hemos tenido Herramientas buenas Hasta hace poco Pues La han Looteado Pero no la han No la han No la han No la han Un colega amigo Que se llama Perdón Me voy Ese no tiene Ese no da nada Esto así No da nada Tiene que estar enterito Si no No da nada Vale Estamos llegando ya Al desierto Ya te digo Con que coba Un estar De gasolina Ya tenemos ahí Bastante gasolina Para No tampoco Así que digan Hostia No vea lo que tiene Ya no Pero Ya sería Un poco De gasolina Y como hay Mucho cose También Mira ahí Es que esto Por aburrilla Por todos lados Aquí Mira ahí Es una gasolinera ¿No? Creo que sí No ve de material Que está pillando Ya esto Tío Y las cosas No está que hable Pues las voy Metiéndole En el Motociclismo Motociclístico Se está poniendo El cielo Por allí Irregular Vale A ver Más motores Ni un moto Me ha dado Joder Qué cosa más rata Vale Me voy Esto es una gasolinera Esto es una gasolinera O me lo parece a mí Es una gasolinera Esta la voy a arrazar Esa la voy a arrazar Saludos a Nolan 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 era el que no El que no hacía nada ¿No? Nolan Nolan lo ha looteado No lo ha admirado Ese es Nolan Nuestro amigo Nolan Un coyote ¿Dónde está? Ah es un coneo Coyote ¿Dónde está? Déjate de vacilar ¿Eh? Que te pigo un tiraco Venga No, no, no lo veo Y lo tiene atrás He comido del culo Y ese también Es amigo de Nolan A ver No lo han visto De venir ¿Dónde está? Señor ¿Dónde está usted? Ah míralo Uy, 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 uy Pobrecito Yo la verdad Es que no Bueno, sí quería Te iba a decir que no quería Pero realmente sí quería Pero Es que tú también Hacía sido muy agresivo Al acercarse así Ácido Ay Ay Que no, ya puedo hacer El Wilting Song El de la otra Busca en la bilingüe ¿Dónde? Ah, vale Yo ya he mirado al coneo Y digo No, si tú veras que al final El coneo es un zombi Buenas tardes, señor Mire usted Venía por gasolina ¿Me puede usted hacerse una mano? No, no ¿Pero será eso de usted? Ay He usado Bueno Igual Los cosés de policía También me los voy a llevar A tomar Tú creías que tomar Que hay No me los llevo yo ¡Tá! Fuerza Hace un tirillo Hace un tirillo Amarda Dos de ácido Cuidado Con uno más Me podría hacer uno ¡Ahí lo tengo! O sea que los camiones estos Dan ácido Tío Tela De ácido Vale Listo Este también Es que no ve como guarné esto Tío Voy a dejarlo que descanse un poco Al shabat Porque no ve Espérate ¿Me puedo tomar? A ver Tengo ceci Me voy a tomar un de estos Y así me subo la estamina Venga Vamos Esto cuando me lo lleve Todo me he llevado de aquí No sé 5 o 6 mil de gasolina Digo yo No sé Lo que decirte Este no da mucha lazorina La verdad Pero bueno ¿Tú? ¿Tú qué haces aquí? Solitario Un sedán rosa Está guay porque Otro de ácido What the fuck Es que yo Tengo un Tengo Una habilidad Bueno Me salió un Una receta Coño Joder Una Una receta Que Sacaba ácido De los vehículos Y parece Sí Estoy con pipa ¿Pero pipa ¿De qué? ¿De pistola? ¿O pipa de fumar? Dice No, no, no Fumo Fumo Con Fumo tabaco liado Y como lo dejo ahí Se apaga No, tío Cómo cansar esto, tío Me tiene asfixiado ya el hombre Ha descansado otra vez Bueno, más que así se recupera Ante la fuerza Venga, vamos De fumar Sí, sí Eh Tabaco de liar Se le llama Aquí Aquí queda ahí Nada Y nada Vale Venga, ahora la gasolina Esto está vacío 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 La llevo No de aquí Vamos ni las papeleras A ver No te digo ni las papeleras Tabaco de liar Aquí lo llamamos tabaco de liar Tabaco que se compra picado Y con papelillo de fumar Pues te lo lia El coneillo no vea No es pesado Venga, tío Recupérate, tío Recupérate, campeón Que no vea cómo lo lleva Esto ya Era una gasolinera Ahora ya no lo es Porque ya no tiene surtidores Ni nada Vale Ahora viene esto Pero antes de empezar con esto Voy a Uy, asfixiado Voy a soltar Lo que no sé hasta que hable No veo otra batería del 6 Las baterías del 6 Ácido Lo bueno que tiene No ve de acero Lo bueno que tiene la batería Del 3 Bueno, lo malo que tiene la batería del 3 Es que la hago plomo y ya está Esto Perdigón Es que hay que ver que me ha salido 41 de arcilla, tío Y esto será plomo, ¿no? Supongo yo, ¿no? A ver, sí, plomo Vale, pues venga A los coches de policía Esto tan adro ¡Ah! ¡Hilipollas! ¡Tonto lava! Me ha asustado Policía, ¿a quién le está escupiendo? ¿Qué haces? ¡Esfera! ¡Toma! Ya no eres nada Ya no eres nada Bueno Como he visto que sale ácido de los camiones Pues me lo voy a llevar A cero, tío A cero ha salido, tío Salen de los camiones Esto parece que sale a cero Está por ahí el colega dándole porrazo Lo que sea A ver si lo veo Míralo Ahí está ¡Ah! ¡Es un irradiado! ¡Señado! Me lo hace explotar cosas ¿A usted, no? No me voy a hacer camusio Porque explota ¡Señado! ¿Se está usted quieto? Oh, te has caído Si te caes Ya no te levantas La ley de... ¡Ah! ¡Pero no me pegue! ¡Joder, tío! ¡Qué mala gente, tío! Ahora me voy a llevar esto nada más de coral Buena torta que me ha dado Que me ha quitado 40 de vida el tío No, creo que ha sido entre el uno y el otro Mira esa Mira esa Va por gasolina Hostia, no ve por qué se levanta tanto esto ¡Hala! ¡Vaya! No ve, pero es que se va asfixiado el colega Está mayor, ¿eh? Una lata de atún Una lata de pasta Y un tiriódico Lo he cogido, sí Vale, vamos a desarmar estos dos Pero es que mira Voy asfixiadito Es que claro Como también está metiendo Zolipandi de lleno Pues más asfixia Vale, ahora me queda esta Venga La minivan Es que no vaya, tío Cada vez que hago un de esos Con diez de esta mina, tío Voy a esperar un poco Venga ya No ves de cosa Que he pillado En todos los coches de aquí Es lo que te digo Ahora ya Para que no Pero a lo tonto Para que con una piedra Mira, hice un chacalí Muerto Vale Vamos a cargar Vamos a ver esto como está Esto le vamos a gasolina Vamos a ver como está Vamos a ver Otro motor Esto lo dejamos aquí Una piedra En el camino Esto lo dejamos aquí Bueno, vamos a sacar las ajustas Lejamos aquí Me pongo una venda Y ya está Ya está Nos vamos Venga, nos vamos Ah, bueno Aquí había esquisto, tío No me tengo que ir más leo Mucho más leo, la verdad Aquí he visto esquisto Yo, ¿dónde lo he visto? Mira eso Hasta luego, campeón Ese va al pueblo, a ver Pero el tío no tiene vehículos andando Yo lo llevaba Pero es que la verdad Tengo cosas que hacer Tengo cosas que hacer Y no me puedo entretener A ver Esquisto Ay Ya le da un porrazo, tío Esquisto Esquisto Bituminoso A la búsqueda Dele Esto ahí Ah, no, estoy lleno Mira, aquí hay Esquisto Esquisto al lado de un vehículo Que se hace una pena Este no Este te da cuatro mierdas Pero bueno Cuatro mierdas que son mías Me las llevo Vale, bueno Vamos a ver Vamos a coger un poquito De esquisto Bituminoso Vamos a coger un poquillo Para allá Mira, aquí hay dos Mejor Aquí hay dos De esquisto Y esto Esto parece mora Vale, a ver Gasolina Llevo Venga, pues vámonos No me he traído Ah, se me ha olvidado Otra vez Ay, mira Lo veo en la máquina aquella No había una máquina He visto una máquina Yo antes allí ¿Dónde estaba yo? Allí He visto antes una máquina Pero no la veo desde aquí He visto una máquina Que podía tener Estuye roca Vamos a quitar un poquito de arena Además me viene bien Coge arena Porque teníamos la arena Mostaza también Vamos a quitar toda la arena De alrededor Vamos a ver A espacios Ya asegura Dentro de nada Ya tengo a los zombies Aquí dando por culo Es que aquí es como en la obra A ver Que te pone En la obra Ahí hay 20 viejos Alrededor Mirando la obra Pues aquí pasa igual Te pone ahora C esto Y dentro de lo que yo Tengo allí 20 zombies Dando por saco Vale Dice Con la cantidad de autos Que desarmaste Podrías armarte Es que sabe lo que pasa Que a mí el Jeep No me No me No me No me gusta mucho Y nunca lo uso Nunca lo uso El abuelo siempre Amigo Antes el Jeep Me la vuelo Y vamos los dos juntos Tío No te quede Pero es que el Jeep Es muy tosco El Jeep Al lado del helicóptero No vale nada El helicóptero Es lo suyo Pero sí que es verdad Que la capacidad Que tiene el Jeep Es vital Para guardar Para almacenar El almacenamiento Lo ves Ya tenemos los espectadores Es que no puedo Es que no puedo Hacer nada tranquilo No puedo Estoy trabajando El otro Estos son los típicos Que se están Haciendo la obra Y están alrededor Dando por culo Hostia tío Ha volado Vale Venga Lechamos gasolina Y seguimos A mí el Jeep La verdad es que No me gusta nada Muy muy tosco Tío Va bien No termine No se vaya más al mal Más bien Pero no se Me parece muy tosco Prefiero O la moto Como vamos siempre La abuela y yo Con las dos motos Tenemos mucho inventario Entre nuestro inventario Y el de las motos Y cuando ya llegamos Al helicóptero Pues ya Ya no quiero El coche ni regalado Bueno Vamos a ver Vamos a darle Al estricto Y hasta aquí la arena Cuando llega a la arena Cuando llega a la arena Esta Es cuando realmente Empieza la mina Esto está aquí Y lo primero que hay Es arcilla No lo ve Todo esto es arcilla Pero ya cuando llega aquí Esto ya cierra Aquí es donde empieza la mina Aquí está la mina A partir de aquí Ya todo esto es me Vamos a hacer ninguna salida Ya sabe Y por qué curioso Ya está Ya tenemos una salida Aquí Por si acaso Se pone una cosa mala Vamos a coger La gasolina Que llevo encima Cuando se me acabe Como es de día Aunque esto Lo suyo Farmearlo De noche ¿Por qué? De noche Las minas de Coño De esquizo Y de piedra Y eso No atraen a la sillona Las que la atraen Son el plomo Y el hierro Ya se me ha gastado La gasolina Entonces lo suyo De día Es minar hierro Y de noche Mina esto Pero bueno Ya les digo Que lo estoy haciendo Por Es que no tenemos Nada de gasolina Si no No estaría Niñando yo Ah bueno Me ha dado Ante un puntito ¿No? Por cierto ¿Cuántos puntos Tendré? Tengo uno Una más 6 puntos Vale Pues me doy aquí Y si me doy uno más Pues lo tengo a tope ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena! Y ahora entonces minero No minero No Pita palea ¡Pam! A tope Vale Esta rama ya está a tope Y como tengo el puro Esto ya hay que tocarlo Ya lo que habrá que subirlo En lo de grande y rápido Que lo quiero subir Y Igual un poquito A la beta madre Porque está muy bien Te da bastante más mineral Cuando tiene la beta madre La beta madre está bien Por esto Por la cantidad Que pone Con café Te come el destruye roca Y con la de esas De roca madre A 5 Y con un buen taladro Con tolomón Y que harta De comer mineral Rápido Estoy por hacer guía En YouTube Porque yo subo Los vídeos míos En YouTube Y estoy por hacer guía Porque la gente Me lo dice Gertito ¿Tú por qué no hacer guía? Que la gente Le encanta Y es verdad Que pone guía De cómo Construir una mina Cómo farmear No sé qué Cómo hacer Cómo hacer una estructura Anti-horda Cómo colocar el sistema Eléctrico Hay muchísimas guías De gente que hace eso Yo nunca lo hago Pero la gente Después viene a preguntarme Necesito Cómo se monta esto Cómo se monta lo otro Y es verdad Tío Podría hacer eso En YouTube Subí vídeo Explicando Yo qué sé Cómo se hace Una estructura Anti-horda Cómo se Yo qué sé Explicando el tema De la revisa O trucos Que tiene el juego ¿No? He llegado a ver Gente que incluso pone Si le das a la R Directamente Recoge todo Lo que hay En la caja Cosas que ya Nosotros tenemos Más que Por la gente Los tuve Para que Sí Porque supongo Que habrá mucha gente Nueva Que no tengan Ni idea Y claro Esos concejillos Pues les van bien Bien Hoy está hecho Muy tranquilo Como llevo unos días Que he dado directo La gente no se lo pelaba Pero vamos Que ya te digo Que dentro de un ratillo Voy a parar Porque he estado Patricillo Del estómago Y hoy que me encuentro Un poquitito mejor Pues digo Venga Voy a hacer un poquito Pero claro Yo tenía pensamiento De que viniera El canario El abuelo El río Pero no ha venido nadie Tío Me ha autotirado Aquí como una rata No me pasa nada No veis Colega Qué pedazo mena Bueno Pues como te digo Cuando se me acabe Este Esto es lo suyo Ya te digo Hacerlo de día Digo de noche Perdón señor Pero me ha asustado Es que no vea Tío Me dais unos sustos Que no vea Visto Hostia Hierro 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 Porera Hay hierro Aquí también O sea Te voy a tirar Todo esto Para que no No haya Desprendimientos Indeseados Y así ya Hostia Me ha calabrado Pero bueno Como tengo también La habilidad Esta De que me hace Un 50% Menos de daño Los derrumbamientos No le tengo Mucho miedo He muerto Alguna vez Por eh He muerto Alguna vez Por derrumbamiento Y alguna vez He matado Incluso Algún compañero Sin querer Por derrumbamiento Pero Ahora ya Con la pereza No pasa nada Bueno Pues ya está Yo te digo Esto Lo que me queda De gasolina ¿Cuánto te llevo ya? Se quito Se quito Seis mil Vale Vamos por ahí Perrito Perdón Hice el señor Lo que se está No es muy mal Puesta ahí He llevado Cárnico Vamos a ver Vamos a poder Pues yo creo que No sé si voy a poder hacer Los stats con esta gasolina Pero un par de stats Vendrían muy bien Eso ya es gasolina ¿Vale? Ya con esto Lo que pasa es que después No sé lo que decía Esta gente Señores Tenéis que hacer algo Por Por eh Un día Y hacer como el suyo Y palmear cosas Porque no tenemos De nada No tenemos hierro No tenemos plomo No tenemos piedra No tenemos nada Y ya tenemos taladro Y ahora las motos Ya en el momento En que tenga el material Puedo hacer todas las motos Todas las motos Las puedo hacer Tengo material Al acero Hay Pero por ejemplo Los motos No hay para todos No hay ácido Yo tengo ahora El ácido justo Para hacer el motos De la mía Y puedo hacer otra Otra Para vuelo Y ya esta gente Cuando entre Porque se farmé Lo suyo Estoy cogiendo arena Arcilla Me en el bujo Tío Me entra el 600 Pero tampoco Tengo el tanque De De la gasolina De la moto Tío El de estos Sí El de taladro Sí lo tengo Y el grande El uno colorado Que encontré Creo que en esta partida No lo sé Creo que sí A ver Mira Si lo ves Lo tengo puesto Y encima Tengo puesto Los motos Perfectos Ahora El de la pala El de frío de roca Y el rompeguste Tengo los motos El correcto Bueno pues Hay que decir ¿Cuánto llevo ya? Llevo Uno está en odio Raffi Ahí está lié Se me va bien ¿Sabes? Salmea un poquito Lo que pasa Es que aquí Estoy en peligro Voy a abrir un abuero Para salir No recuerdo cuánto hacía los de estos Yo en un segundo Hacía la fuerza esta Tío Para salir Pero en un segundo Ahora ya No voy a No Me he puesto trabajo He sido las cuestas Estalló perfecta Y ahora no vea Me salen asquerosas Vale Está bien ¿Cuánto llevo? 10.000 Pues sí ¿Dónde está? Voy a ponerla allí Hacerse Lo voy a hacer 6 puntos Tenía Colegas Ah Y se lo dije a esta gente Me acuerdo Que en la última partida Llevo Una pila de puntos Ahí Que no me he puesto A ver si me paro Pues nada Por serio Ya mismo tengo otro punto Pues qué Que no sé si dárselo Bueno ya no se le ha dado A beta madre Porque he terminado Pero sí que le podría haber dado A entre alguna A beta madre Ah en vez de a ti capalea Pero bueno Da igual Dice Ya ve De momento no De momento Con esto que estoy mirando Ya al resierto Debo de poco Sí Eso sí Se ha roto el taladro Me parece Y no tengo aquí Los kits Tengo en la moto ¿Dónde está la moto? Uy Por poco la tiro Moto A ver Dame un kit de reparación No Bueno Repila Hay cosas que tengo aquí Mira Este está completo Este también Este también Este también Vale Vamos a coger esto Vamos a reparar Esto Vamos a soltar esto ¿Qué gasolina me queda? Ya no tengo gasolina Ya no tengo Ya no me queda gasolina Tío No me queda 454 de gasolina Y cuando se acabe eso Me tiro Vamos a intentar Tillar A ver De piedra Tengo cuatro milíticos A ver Si yo tiro un poquito de hierro Lo que pasa es que esto Puede atraer a sillón Ah ¿A dónde está el hierro? El hierro está aquí Vamos a limpiar un poco Ya descubrí el hierro Vale Ya la tiro Vamos Vale Ya la tiro Tienes que tener cuidado Porque esto ya trae Una sillona Segunda Pero bueno Creo que esto me va a acabar Antes el combustible Esto ahora lo marcaré Lo del nube De gasolina Lo voy a marcar Se acabó Ya ni más gasolina que valga Pues venga Nos vamos Venga A la moto Vamos a marcar sitio Aquí Pound 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 H Guión E Hierro y esquisto Plomo sería P Y ya está Nitrato sería N Y carbón sería C ¿Vale? Para que lo entendáis Es como yo lo entiendo Vale Me voy Tengo un 98% Gasolina Así que no tengo problema Me voy para la cacita ¿Para dónde es? ¿Que es para allá? A ver que tengo que atravesar Que yo lo vea Esto es nuevo Vale Me voy a meter por aquí Me voy a meter por aquí Por ahí Un momento Gracias 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 Vale, ya estoy por aquí Tocará por otro camino, claro Cuando ya vengamos Otra vez aquí al desierto Será por otro camino para lo que tú has dicho Exactamente para eso Pero vamos que una vez que consigamos El helicóptero Ya los cose uno no lo Mira ahí el plomo Ya uno no lo lootea Porque ya con el helicóptero Vienes por esquisto, te llevas 5 o 6 stacks Y ya está, te olvidas De los cose Vale, ya la para arriba Bueno, con esto voy a hacer bastante No me acuerdo lo que daba, 6.000 Pero daba bastante Bueno, vamos bien No vamos mal Ahora me pasaré a ver A ver si juega hoy Don Papa Lleva Ha desaparecido el carrito Hostia Bueno, vale Pues ya está Está muy bien Voy farmeando carrito con él Mira estos dos ¿No ves esto que es? Una horda, ¿no? Una horda, tío A mí me interesa esto Porque son punticos Tampoco ha sido para tanto Esto es de alguien Vale, pues vámonos Bueno, pues Perita Ya estamos aquí Perita, tío Está por ahí todavía Vale, venga, a ver Paramos aquí Vale, vamos a ver Tengo que volver Porque no me cabe todo Vale, a ver Electrónico Ahí Útiles Vale Aquí Ingredientes Vale El vendeo Fragua Uh, el hierro que he pillado Una milla Qué guay, tío Y piedra Qué bien Aparte tengo más piedra Voy a poner el esquisto A hacerse ya Vale, tenemos Vale Pilas Vamos a hacer Dos pilas nada más ¿Por qué? ¿Por qué dos pilas nada más? ¿Una pila cuánto cuesta? Dos mil Vale Vale Ahora sigo Haciendo pilas Ingredientes Vale Pues estos son latas Arena Estoy bien aquí Pero ¿Por qué brilla tanto esto? Arena Vale Y el hierro Y el extra Vale Lo que voy a hacer Es No voy a perder tiempo Voy a coger Aquí hierro Y vamos a meter aquí Para que vaya quemando Vale A ver ¿No la coigo? No No la había coido Vale Vamos a ponerle 60 minutos Ahí Y a que más A este Vamos a hacer lo mismo Vamos a dividir Esto así Aquí Vamos a ponerle esto Y aquí le voy a meter Piedra A ver ¿Qué tengo por aquí? Arcilla Venga Arcillita Arcilla Y le metemos Ahí 60 Perfecto Ahora aquí Cogemos esto Esto y esto Un poquito de arcilla Y aquí metemos Arcilla y bastante Pero yo quiero más Ponemos esto ahí Este lo ponemos aquí Y le ponemos 50 minutos Aunque esto es muy poco tiempo Esto lo va a quemar En nada Ahora le pondré De esto Y después de esto Vamos a dejar esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto de acero Que viene aquí Ya guarda ahí Y aquí ¿Qué tenemos? Aquí Voy a dejarla parar Oye Le puedo meter Arcilla Un poquito de arcilla Con 20 minutitos Que las vaya quemando Sí ¿Por qué no? Me voy a comer un par de huevecitos Contocinos Dice A ver Ni idea Con Don Papa Dice No haces troncos Para comodidad No Sí Pero Oso minutos y quince Ya Pero Gasta al final El mismo material Si Si te das cuenta Y ves lo que tarda Lo que tú Usas Para hacer un tronco ¿Vale? Tú para hacer un tronco Vamos a ver ¿Vale? Utilizas Diez de madera ¿No? ¿Vale? Tú utilizas Para hacer un tronco Diez de madera ¿Vale? Vamos a hacer un tronco ¿Vale? Y ahora hacemos así Aquí Esto lo desactivamos ¿Vale? Lo quitamos Y ahora Esto es un tronco ¿Vale? Diez de madera Espérate Mira Diez de madera ¿Vale? El tiempo de combustión Espérate Lo voy a parar esto Para que Se acabe ¿Vale? El tiempo de combustión De diez troncos Son ocho con veinte ¿No? ¿Vale? Sí El tiempo Y vale Joder Ya Ya Yo sé a lo que Te refiere Pero Es que lo veo Una tontería ¿No? Hacer un Si se diera Pero convertirlo Para Para que te dé Después lo mismo No sé Lo veo un poco Un poco ¿No? No sé ¿No? Yo que sé ¿No? Yo no que sea Ningún Pero me parece Un poco Tontá ¿No? Como se dice Aquí en Málaga Se parece un poco Tontá ¿No? Hacerlo Para No ganar nada Por hacerlo ¿Vale? Pero bueno Que sí Si te gusta Hacerlo así Joderlo Sí Además tú mismo Me lo has dicho El material Y eso Vale Bueno a ver Que hay aquí Eh No La piel La piedra Esto también Para que más Más 6.000 Otro motor Aquí llevo De esto A ver que más llevo Llevo balas De aquí Vale Esto está bien todo Ya está Lo que llevo Lo que tengo que guardar El carbón Es otra cosa igual Que lo compensaron Antes era mejor Pone carbón Y no en qué Pero al final Ya te digo Viene a hacer todo lo mismo Vale Vamos a meter eso ahí Y ahora El ácido Fico Cuidado Espérate Receta Vamos Clastrear Vamos a hacerlo Pero ya Vamos Pero ya Vamos a coger Eléctrico No Esto como está Está todo desarmado Vamos a coger Eléctrico Vamos a coger Polímero Y acero Polímero Y acero Y acero Vale A ver por cierto Esto está quemando Vale Bueno pues vamos a ver Vamos a hacer Un modificador Este Es que lo puedo hacer más Porque no tengo ácido No tengo ácido Tengo nada más Dos Dos Vale La piedra La ponemos aquí El esquisto Aquí hemos hecho Dos pilas ¿No? Vale Aquí vamos a hacer Tengo que mirarle ahora el tiempo Pilas de gas A ver cuánto puedo hacer Tres Vale Tres pilas Tres pilas ¿Y cuánto va a tardar? Treinta minutos Vale Pues esto hacemos así Treinta y cinco Treinta y uno Serían ¿No? Veintinueve Treinta Treinta y uno con treinta y tres Perfecto Y ahora este Este ya está encendido ¿No? Ahí Y ahora este Quince con No en qué Lo hacemos así Y diecisiete Quince con cincuenta Quince con cincuenta y tres Bueno venga Ponemos uno más Ahí Activamos Este está haciendo dos pilitas Y este creo que son las pilas de cinco Si no Recuerdo mal Vale Ahora aquí Aquí estamos metiendo latón Pues seguimos metiéndolo Y quitamos la arcilla un momento Y quemamos todo el latón Ahí Ya el de esos Se está haciendo Pues guardamos esto aquí Esto también El esquisto La guardamos aquí en esquisto Aquí en gasolina Uh Tengo dos mil más Cuidado Cuidado Perfecto Ha quedado de esquisto Uno Uno A ver Cuidado Vale medicina Voy a guardar esto Eh La arcilla la voy a guardar aquí El acero aquí Esto vamos a ver Esto vamos a ver Como digo que siga quemando Aquí tengo hierro Vamos a meter un poquito más aquí Y aquí esto también está quemando Arcilla Vale Vamos a ponerle también Esto de latón Le vamos a quitar tiempo Le vamos a quitar Y vamos a dejar los veintidós minutos Cuando se queme esto Lo abro Esto está quemando Sí Le quedan cinco Esto va a estar En doce minutos Sobra Vale Ahora aquí Cincuenta y seis minutos Son muchos Vamos a ponerle Cuarenta minutitos Y esto está en Cincuenta y cinco minutos Digo lo mismo Es mucho Ahí Perfecto Esto quemando Veintidós minutos A esto Esto cuánto le he puesto A doce Esto está bien A doce Esto es la mitad Ahí Esto Lo voy a dividir También la mitad Ahí Cuando se queme este Le pongo esto Dividido Listo Esto ya Listo también El mor Aquí Vale Esto para motitos La madera A su sitio Perfecto Ya El poquito hierro Que había Y eso Ya está todo fundiéndose Veinte mil De arcilla Y piedra Once mil Y este de piedra Once mil Y este de piedra Doce mil Y este de piedra Mil setecientos Vale Pues aquí meteré Ahora piedra Seguramente Piedra Vamos a poner Dos estas de piedra Ahí ahora Vale Bueno Vamos a ver Vamos a ponerle Tuvo escape Aquí Aquí Perfecto Y a ver Que tenemos Vale No tenemos Nada de gasolina Pasarle Nada Así que Hay que esperar A que haga Un No bueno Pues tal abuelo Vela Aquí Viego Para esto Un cementerio Vale Y la comida Que se estaba haciendo Había Se estaba haciendo algo No No Vale Pues me voy a comer Un taquito De esto Y me voy a beber Un par de De esto O tres A ver Que dice Yo lo dejo En cada lugar Y después Con tres Derechos Ya tener Los minutos Que necesita Si ya Ya se lo que dice La otra opción Es usar carbón Si El abuelo Usa carbón En la cocina En cocina Usa carbón Bueno Aquí yo no puedo Hacer nada Ya eso El mod Ahora mismo Tengo Misiones Cero Vale De qué hora es Las nueve Vamos con una misión Antes que cierre La señorita El rapazo No es Que nivelazo Nivelazo Vamos a pillarle Una misión Tier 5 Es que estaba mirando Si las Tier 5 Me las daba Si las Tier 5 Me daba alguna Me daba alguna En el general Duntown Así que Red Meza Red Meza Me avanzo las mismas Ostri Otel Y esta A ver Esto es de Tier 5 Esto tiene que ser grande El hotel este Alter como a nueve Elimina zombie Es que son largas Tío Voy a hacer una De Tier 4 Una cerquita No voy a estar Leí yo Toda Joder Tío Que lejos No Esta está más cerca Mira Esta está Esta es una Red mesa Venga Vamos con una red mesa Listo Aquí que hay Ya lo he visto 2020 Pero bueno Coño Que hora es Son las 12 Voy a parar Casi ya Sabes Yo tampoco me quiero ceder Porque he estado Unos días Regular Y no tengo ganas De que me venga Otra vez El malestar A ver Esta es mi moto La vamos a poner bien Aquí Ahí Apuntando Para allá Ahí A ver Espérate Si la cojo Espérate Es que tengo dentro Es que tengo dentro Gasolina Y la cojo Y la pongo Se queda de pie O por lo menos Antes era así Ah Se ha caído Vale Pues nada Ahí se queda Perfecto Ya está Y la demás moto Por esta gente Y la moto potente Esta por la mía Esto potente Vale Esto lo guardamos Y como digo Los cristales Son muy necesarios Para hasta el 19 Ni una gaste Vale Un momento Vale Pues como aquel que dice Yo ya Hoy Hoy ya Yo me doy Ya por Fini Mira Que puñadito Deba la basura Esto Para meterlo En la moto Y para llevar Yo dos stacks Es lo suyo Ahora hago así Pam Y meto Esto ahí Y llevo yo Dos stacks Que me gusta Llevar dos stacks Y aquí Aparte Tengo reservas Por si Se pone una cosa mala No ves de luca Y aquí Pero son todas las motos Alumbrando para acá Claro Están todas las motos Alumbrando para acá No ves Hasta ahí Eso que te deslumbra Cierra la puerta Vale Y aquí había cositas Aprender Esto ya ves Esto es Nada Pasa que hay dinerito Y listo Las mesas están todas paradas Los hornos ya Esto ya Vamos a desactivarlo Aquí tengo hierro Tendría que traer el crisol Aquí Lo voy a abrir Para que en los 5 minutos Queme eso Esto lo dejo Los 34 Para que queme lo que le queda Y esto los 36 Para que queme lo que le queda Perfecto A ver cuántos motos hay Está bien Vale Y esto pues Ya tenemos aquí gasolina Ya tenemos aquí gasolinita Ahora esto lo abre Y tiene 5.000 de gasolina De lujo Vamos a dejarlo aquí Y ya mañana Cuando juegue con ellos Me he hecho yo Al coso Al ramoto Perdón Gasolina 22 minutos 22 minutos Perfecto Pues gente Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Porque prefiero descansar un poquito Sí, la verdad que sí Un poquito Porque no tenían Un postre, ¿no? Para que se quede de pie Es verdad, es verdad Un excelente trabajo Bueno, sí Es que Yo te digo Tú lo sabes Que lo suyo Es hacer Cada uno Que aporte lo que pueda ¿No? Pues mira Hemos un poquito Hemos Mejorado un poquito Ya tenemos La estructura Como tiene que ser Ya tenemos El círculo completo De acero Ya puedo empezar A elevarla Pero Claro Hasta el día 21 Pues a ver si consigo Por lo menos Subirla Pero esta no va a ser La estructura antiorda Para la siguiente Porque no No me da tiempo Será para la quinta Seguramente La cuarta o la quinta Y ya está Voy a ir a recoger el agua Y ahí Y eso va a ser Las calabacillas Mira como está todo creciendo El vueltecito Señora Buenas tardes No habrá venido Usted a robarme agua ¿No? ¿Eh? Vale Venga Vamos a coger agua Antes de que A ver cuánto hay Dos No veas Me dio una falta de agua Ya verás Voy a coger agua Para alimentar A medio país 55 de agua What the fuck 55 de agua A ver Mira esta A dormir Vale 55 de agua Colega Ahí Para que haga pegamento Para que haga pegamento Todo el que nos falta Bueno Como lo sabes Bueno Muchas gracias Por aquí Vale Ya nos veremos Mañana Seguramente Si me encuentro bien Si no Ya Estos días Me voy recuperando Y ya la semana que viene Retomamos con más fuerza ¿Vale? Muchas gracias Muchas gracias Por estar por ahí Por pasaros Ahí tenéis mi canal de YouTube Por si queréis dar una vueltecita Y mirar los vídeos Que hay un millón de vídeos Tengo 1700 vídeos Más de 20 series Desde el alfa Y nada Muchas gracias por verme Nos vemos En el siguiente vídeo O directito Por la rata Del genquito Venga Nos vemos Cuidense gente Bye ¿Vale? ¿Vale?